Música Persiguiendo su objetivo de crear el deportivo de carretera definitivo, McLaren Cars no reparó en gastos y recurrió a su amplia experiencia en el mundo de la Fórmula 1 para crear el espectacular McLaren F1, un automóvil superligero de altas prestaciones que emplea algunos de los más novedosos materiales y tecnologías punta de la industria. Construido sobre un robusto y ultraligero chasis de fibra de carbono, el potente motor V12 de BMW proporciona 627 caballos de potencia y es capaz de propulsar este automóvil a unos asombrosos 370 km por hora, lo que le hace merecido poseedor del título del coche de producción más rápido del mundo. Para mejorar el agarre y el comportamiento, el F1 emplea un complejo sistema de control aerodinámico, electroventiladores y un alerón trasero activado por los frenos, cuyos efectos combinados pegan literalmente el coche a la carretera a altas velocidades. Con un precio escalofriante de 540.000 libras, el McLaren F1 es el coche de producción más caro del mundo, pero para los conductores que buscan las prestaciones límite y pueden permitírselo, pocos coches pueden satisfacerles como este por su velocidad y aceleración. Aunque fundada en 1989, la historia de McLaren Cars empieza realmente algunas décadas antes, con la excelente carrera deportiva del veterano Bruce McLaren. Nacido en Nueva Zelanda en 1937, Bruce McLaren comenzó su incursión en el mundo de las carreras a la temprana edad de 14 años, cuando su padre le regaló un viejo Austin 7 Ulster de 1929 con 24 caballos de potencia. Utilizando el viejo Austin 7, el joven McLaren comenzó a aprender sobre el mundo de las carreras y su ingeniería. En 1959 se convirtió en el conductor más joven en ganar un gran premio, un logro que no hizo más que establecer el tono del resto de su carrera deportiva. Con la creación de la Bruce McLaren Motor Racing en 1964, él y su equipo comenzaron la conquista de la Fórmula 1 y fundó una dinastía que aún permanece. McLaren también soñó fabricar un coche de carreras para carretera, pero por desgracia perdió la vida en un accidente en una prueba en 1970. Aún así, su sueño y su equipo permanecieron, dominando el deporte y convirtiéndose en el equipo con más éxitos en grandes premios en 1993. McLaren Car se fundó en 1989 con una única misión, construir el Deportivo de Carretera Definitivo. Con la rica experiencia y la tecnología del equipo McLaren de Fórmula 1, la compañía, bajo la dirección de su director técnico Gordon Murray y su equipo, convirtieron el sueño en realidad. En 1994, la compañía lanzó su primer Deportivo de Carretera, el McLaren F1. Persiguiendo su objetivo... Persiguiendo... Persiguiendo... Tres, dos, uno... ¡Ya! ¡Gracias! 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 Es la última vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!